Hola, hoy os quiero presentar dos juguetes Waldorf que tenemos en casa y que a pesar de que Victoria ya tiene cinco años y los tenemos desde que tiene uno y medio o dos, juegan muchísimo con ellos todavía Uno es este, que es el árbol musical Atentos Este de paso, se distrae muchísimo con él y se concentra bastante para poder escuchar el sonido Y el otro, este, que está bastante de moda desde hace varios años y pues es un juguete que es para muchísimos, tiene muchísimos beneficios Lo podemos utilizar como nos dé la gana, básicamente, bueno, como les dé la gana a ellos Es que yo también juego a veces Se pueden hacer figuras con ellos, Victoria a veces hace flores, caritas También hacemos un corazón enorme que luego voy a poner en el vídeo Y también podemos hacer un caracol y utilizarlo con bolas Ahora lo muestro ¡Suscríbete! 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 Bueno, espero que les haya gustado estas ideas que di para jugar con el arco iris Voy a dejar el enlace a otras ideas que doy en mi blog No te olvides de suscribirte a mi canal, seguirme en redes Y suscribirte también al blog Que tengo muchas cositas por ahí para publicar Y aparte de las que ya están publicadas Que son unos recursos educativos geniales y gratuitos ¡Nos vemos a la próxima! ¡Bye, bye!